¡Hola chis! ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno, disculpenme, quería empezar este vlog diciéndoles que estos días, los últimos vlogs siento que han sido como mucho de conversar en la casa, ya que estoy haciendo almuerzo por un lado, me estoy preparando mi té por el otro, pero así que me van a ver como haciendo bastantes cosas al mismo tiempo, pero les quería comentar que he estado súper full porque estoy terminando el semestre y por eso quizás los últimos vlogs han sido un poquito como atropellados, corticos en la casa, simplemente hablando, porque de verdad no he tenido tiempo para nada, pero ya me quedan poquitas semanas para salir del semestre y creo que voy a tener más tiempito para ustedes, así que vamos a esperar un poquito para que todo sea mejor. Y bueno, nada, sé que está sonando ahí lo que estoy cocinando, pero les quería contar que he estado... ya me estoy como cortando la cara, ¿verdad? Les quería contar que últimamente he estado súper estresada y yo sé que ustedes me sirven para deshogarme con ustedes. Ok, no sé si están escuchando más la comida o yo, porque miren, tengo el pollito con arroz y acá me estoy... ya va, que ahora no puedo poner la cámara, vamos, cámaras, cámaras, cámaras... Ok, y me estoy preparando mi tecito, saben que siempre me tomo mi té verde y ginger, jengibre, la otra vez se me olvidó, ahora sí me acuerdo que se llama jengibre. Ok, ya lo tapé, así que creo que va a hacer menos ruido, de hecho lo voy a bajar un poquito al fuego. Ok, bueno, este día he estado demasiado estresada porque he estado con los exámenes finales y la verdad es que me ha tocado de todo. Miren, me quiero desahogar con ustedes porque yo sé, yo sé que cuando yo estoy estresada y me desahogo con ustedes, todo pasa, así que los voy a utilizar de desahogo. Y es que les cuento qué me ha pasado, miren, yo no sé, llega un punto en que yo digo, ¿será que yo no sé trabajar en equipo? Porque es que, Dios mío, miren, tenía una exposición, bueno, tenía cuatro exposiciones, he tenido tres y falta una que me toca la semana que viene. Pero resulta que el lunes pasado tuve una exposición, nosotros habíamos quedado en que íbamos a presentar de primeros, eso es algo que no había un orden, sino que dependía como de llegada, pues. Entonces, bueno, yo llegué con mi exposición lista, ese día me levanté más temprano a lo normal para llegar más temprano a lo normal porque sentía que tenía esa responsabilidad. Llegué y no sé qué, bueno. Mis compañeros de equipo, dos de ellos llegaron no cinco minutos tarde, media hora tarde, ni siquiera una hora tarde, llegaron casi dos horas tarde. Y cuando llegaron ni siquiera habían hecho sus láminas, o sea, las diapositivas de PowerPoint. Yo quería matar a esas personas y aparte, después de que hicimos la exposición, me dio demasiada rabia que las cosas que nos, como que nos dijeron que no estaban bien, eran cosas que de repente, cuando pusieron la, como se pusieron las láminas al final, todas juntas, a último momento, de repente el tamaño de la letra no era el mejor. Estupideces, pero que yo digo como que no había necesidad de perder esos puntos y me molesta a veces que uno es súper responsable, uno hace las cosas a tiempo y que por depender de otro simplemente las cosas salen mal. Entonces, así yo digo, ¿será que no sé trabajar en equipo o es que de verdad me toca gente? Porque yo soy demasiado responsable, entonces cada vez que tengo que hacer un trabajo, yo envío ese trabajo una semana antes, mínimo antes de que se tenga que enviar el trabajo. ¿Por qué? Porque primero yo de repente todos los fines de semana trabajo, entonces, ok, no me lo van a creer, pero me quedé sin batería y tuve que salir corriendo a recargar la batería. Bueno, ahorita estoy aguantando la cámara, antes estos cereales eran como donde tenía montada la cámara para que ustedes vean que uno se lo rebusca y monta la cámara en cualquier lugar. Pero ahorita la tengo agarradita porque ya lo que estoy esperando es que se termine de calentar y mi tecito con chía y linaza. Uy, esto está solo hirviendo. Ah, me quemé. Ok. Bueno, ¿en qué me quedé? Ok, el punto es que yo a veces digo, ¿será que yo no sé trabajar en equipo o es que me toca gente demasiado irresponsable o es que yo soy demasiado responsable? Entonces, bueno, lo que les estaba diciendo es que yo adelanto los trabajos en la semana y tengo el trabajo listo mínimo una semana antes. O sea, de verdad lo tengo listo mucho tiempo antes porque como es un trabajo grupal, para que todos puedan leer, para que todos puedan seguir el mismo lineamiento. Y porque si yo envío mi parte, yo espero como presionar un poquito como, miren, ya hice mi parte, apúrense ustedes. Pero la verdad es que eso no ocurre. Yo hago la cuestión una semana antes y llega un punto en que ellos llegamos al día y todavía no lo tienen listo. Entonces es demasiado desesperante porque yo termino haciendo la mamá, así como que miren, pero hagan, pero hagan, pero hagan. Pero hay momentos en que no puedes hacer nada. Si ellos no les da la gana llegar temprano a la exposición, sí, tú no puedes hacer nada. Entonces, de verdad, es muy frustrante porque al final esa primera exposición donde mis compañeros llegaron como dos horas tarde, yo estaba molesta, de verdad. Era una cosa que ya yo estaba incómoda, me daba rabia haber esperado tanto tiempo. Aparte que el profesor nos había dicho que los primeros tres grupos que expusieran podían salir temprano. Entonces, yo tenía pensado exponer temprano, que habíamos quedado en eso en el grupo. Y después simplemente ponerme a hacer otro trabajo que tenía que hacer. O sea, yo tenía mi tiempo organizado, pero obviamente como ellos no llegaban, yo estaba estresada, no había presentado todavía. Entonces yo estaba a la pendiente de la exposición, no quería brincar a otra cosa. Y literalmente perdí el día por culpa de personas irresponsables. Y yo como que eso no puede ser. Después tuve otra exposición. Digamos que en esta exposición sí todo el mundo llegó temprano. Pero entonces llegó un chico. Vale contar que nosotros como dos semanas antes habíamos dividido la exposición. Era como que tú haces este punto, tú haces este punto. Y así sucesivamente, cada quien organizaba, hicimos las diapositivas de PowerPoint. Pero entonces resulta que este chico, el mismo día de la exposición, literalmente, ya estábamos en clase. Ya la profesora estaba allí. Creo que de hecho ya estaba, había expuesto el primer grupo. Y entonces él como empezó a preguntar que sí. Bueno, mira, ¿y quién va a hablar de las recomendaciones? Y yo era así como, o sea, eso te toca a ti. Y entonces él le estaba preguntando a otro compañero como, bueno, pero lo quieres hacer tú o lo hago yo. Y yo era como, o sea, cuando yo tengo una exposición, yo tengo un examen, yo tengo un trabajo. Yo llego preparada. No voy a preguntar en este momento, ¿quién va a exponer esto? Eso te tocaba a ti. Y lo dijimos hace dos semanas. Y está en la diapositiva. Entonces él decía, no, pero es que yo tengo otros trabajos que hacer. Y yo, ¿y qué? Todos tenemos otros trabajos que hacer. Todos tenemos otras materias. Todos tenemos otras cosas. Pero el punto es ser responsable. Y yo no podía creer cómo ese chico, menos de cinco minutos antes de la exposición, estaba preguntando quién iba a exponer su parte. Es como que, eso te toca a ti. Entonces, ah, bueno, si me toca a mí, yo lo hago. Y yo como que, pero te lo sabes. Y él y que no, yo lo leo y yo sé. Y yo y que, no entiendo, no entiendo. Entonces, ay, no, definitivamente es muy estresante para mí como que hacer esos trabajos en grupo. Igualmente los trabajos, yo mando mi trabajo como una semana antes. Y la gente de repente no lo manda. El último día corriendo. Entonces también después ven que tú hiciste tu parte. Entonces se quieren encasquillar otra parte. Y es como, no, o sea, yo lo hice con tiempo. Justamente porque no quería estar corriendo al final. Entonces, ay, no, de verdad que, ay, no me paciencia. Y sé que es súper importante trabajar en equipo, saber trabajar en grupo. Pero de verdad que es demasiado complicado conseguir a personas que sean responsables. Y que realmente se enfoquen en hacer las cosas a tiempo. Que no tengan que estar corriendo al final. Que no tengas que estar como una mamá diciéndoles atrás qué hacer. Sino que cada quien sepa lo que tiene que hacer. Todos somos adultos. Pero bueno, qué complicado. Ahora los dejo porque voy a comer. Después me tengo que ir a trabajar. Este vlog también no creo que los pueda pasear ni nada por el estilo. Porque la verdad es que ahorita me voy a trabajar. Después tengo que llegar. Tengo que terminar un trabajo. Tenemos muchísimas cosas. Pero lo más probable es que esta noche cuando llegue al ejercicio. Así que capaz se los comparto un poquito por aquí. Y qué más, sí, qué más, sí, qué más. Y bueno, voy a comer. Bueno, ¿y qué tal si me acompaño en un recinto a comer? Sí, ha pasado más de un mes. Y todavía está la decoración, bueno, la mitad. Porque los globos ya se cayeron. No se haya explotado ni nada. Pero están allí. Y sí, la decoración de mi cumpleaños, sí, ha pasado mucho tiempo. Pero en realidad no es que no lo he quitado por... Esto está demasiado caliente. No sé si venga el humo. No, no es que no lo he quitado por falta de tiempo o algo así. Sino porque sé que si lo quito lo voy a botar porque entonces lo he dejado allí porque está cute. De hecho, había pensado quitar el feliz cumpleaños, el doradito, y dejar como las cositas de cámara y utilizarlas de fondo para los videos. Pero es que como que no son... no sé. No sé, vamos a ver, vamos a ver qué hago, qué me invento por allí. Pero bueno, voy a comer. Así que si ustedes están comiendo, pues buen provecho. Porque miren, por ejemplo, de este lado... Lo que pasa es que ahorita está hecho un desastre, pero les voy a mostrar. De este lado, en esta pared, miren que pegué un papel. Ese literalmente es un papel de regalo. Y no sé si los han visto, pero he subido varios videos con ese fondo. Entonces es genial porque simplemente con una pared, miren es un pedacito, le pego eso y me grabo. Entonces es algo que funciona súper bien. Y he estado pensando en tratar de hacer algo parecido con este fondo de acá. Y ya se los he dicho en otras oportunidades, pero para no sentirme tan solita cuando... Bueno, sé que ustedes me están acompañando, pero para escuchar como ruidito y tal, yo pongo un video. Ahorita va a ver un video de Rosy McMichael y Nuri Jiménez, que se llama Ipsy vs Sephora... Sephora... Sephora Poi. Entonces, literalmente lo pongo acá y voy comiendo y viendo el videito. Y bueno, ya comí. Y me voy a terminar de arreglar un poquitín para irme a trabajar. Cuéntenme si ustedes también, ya sé que se los he preguntado en otros videitos, también hacen eso de ver mis videos mientras están comiendo. O mientras, ¿qué más pueden estar haciendo? Secándose el cabello si son chicas o, bueno, chicos también. O no sé, ¿qué hacen mientras ven los videos? O simplemente se sientan muy concentrados a ver cada gesto loco que hago. Y bueno, nada, me voy a ir ahorita a trabajar. Lastimosamente, tengo el cabello medio mojado porque me acabo de bañar. Así que por eso de repente lo den medio mojadito. Menos mal que creo que no hace tanto frío todavía. Ya estamos en primavera, pero todavía no hace suficiente calor como para salir así todo verano como a mí me gusta. Así que bueno, digamos que todavía hace un poquito de frío. Así que sí, tengo que seguir utilizando las chaquetas. Tengo acá el perchero con todas las chaquetas. Pero bueno, me voy a terminar de arreglar. Me voy a ir a trabajar y nos vemos más tarde. Y ya salí, voy caminandito al bus para ir a trabajar. Y me puse esta chaqueta porque sale que más tarde va a llover a pesar de grita y sol. Así que por si acaso, porque este es contra agua. Y bueno, el sol me está pegando toda la cara. Aquí estamos en el Darling. Este es uno de mis lugares favoritos. Sé que se los he mostrado muchas veces, pero es que es demasiado lindo. Uy, el sol. Y bueno, yo ya estoy llegando a casa. Ya salí del trabajo. Estoy cansada. Menos mal que no hace tanto frío. Está empezando medio a lloviznar, pero creo que llegué justo a tiempo porque son unas minigotitas. Y ya aquí prácticamente cruzo y llego a la casa. Así que estoy a salvo. Pero bueno, les grabo ahorita cuando llegue a la casa. Estoy así como... Lo que pasa es que les explico. Yo generalmente cuando voy a trabajar me maquillo los ojos, pero lo que yo tengo en la cara, o sea, el resto del rostro es protector solar. No tengo base. Todo el día me han visto sin base como tal. Entonces eso hace que el maquillaje, entre comillas, porque no es maquillaje, me dure menos. Pero bueno, ya voy llegando a casita y les grabo allá que hay un poquito más de luz. Y bueno, ya estoy en casita. Estoy súper cansada. Después de tantas horas parada, porque están aquí yo trabajo parada. Es como que quiero descansar un ratito y después me voy a poner a hacer ejercicio. Y lo voy a compartir con ustedes por Instagram. Así que bueno, lo que vaya a compartir se los voy a insertar acá para que lo vean. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y bueno, ya vieron el ejercicio que hice. Esa fue morir del futuro, porque en el momento que estoy grabando esto todavía no he hecho ejercicio. Pero saben que hice esto para obligarme, para que si llego a decir, ay, miren, estoy aquí como brillante, qué horror. Para si llego a decir, ay, qué flojera ese ejercicio, digo, yo les prometí a los chicuelos que les iba a mostrar mis ejercicios. Así que tengo que hacer mis ejercicios. Ya he estado super full, de hecho, después del ejercicio me toca ponerme a hacer un ejercicio, ya son como las 10 de la noche, ya son como las 10 de la noche, me trajo el ejercicio, bla, 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 imagínense a la hora que me voy a poner a hacer mi trabajo. Pero, el trabajo para la universidad me refiero, pero bueno, toca, ya menos mal estoy a punto de terminar el semestre y cada vez que me desespero así como que no, que estoy desesperada por todas las cosas que tengo que hacer. Lo que pienso es, queda poco, queda poco, queda poco, así que bueno, nada, cuestión de paciencia y enfoque y nada, yo particularmente seguir siendo responsables, de verdad, ustedes sean responsables para que no les generen pesadillas como a mí, mis compañeros. Porque de verdad que es súper incómodo hablando del tema que les estaba hablando, pensé, mira, yo me estaba despidiendo, pero es que yo no puedo verlos aquí porque me provoca hablar con ustedes, ¿vale? Entonces, bueno, nada, les cuento que sí, yo pienso que sería ideal que todos fuéramos, aunque sea un poquito más responsables, de repente no, exageradamente como quizás puedo llegar a ser yo a veces. Capaz no tienes que hacer las cosas una semana antes, pero tampoco el mismo día o llegar el mismo día a clase y no tener las cosas listas. Sobre todo si estás en un grupo, si es un trabajo individual, bueno, ese es tu problema, si tú pierdes tu nota, es tu decisión. Pero si estás en un grupo, la nota de todos depende de todos, entonces como que no afectes a los demás. Creo que todo en la vida, cuando tienes a personas alrededor que dependen de ti, no les hagas el trayecto más complicado, sino que esa dependencia más bien sea como un equipo y un apoyo entre todos. Pero bueno, a veces es complicado conseguir personas que piensan de la misma manera y a veces simplemente se tratan de guindar como, Ah, tengo un equipo que ellos me regalen la nota, pero no es así, sobre todo con las exposiciones no es así, porque como yo había llegado dos horas antes, o sea, a la hora de la clase, tenía otros compañeros, porque éramos un grupo de los chicos que llegaron dos horas tarde, éramos un grupo de cinco y tres ya estábamos en el salón. Entonces era como que le dijimos al profesor, bueno, y nosotros no podemos exponer nuestra parte, pero él lo que nos dijo es que teníamos que exponer la parte también de ellos, o sea, no servía que nos paráramos y dijéramos lo de nosotros y ya, y por más que sea uno, o sea, yo sabía más o menos de lo que iban a hablar ellos, pero obviamente su parte, ellos hicieron su, bueno, las hicieron ahí en clase, pero sus diapositivas, entonces era como que tampoco, ¿no? Porque al final íbamos a salir peor por no tener bien la información, entonces, ay no, de verdad es súper fastidioso depender de otras personas, pero bueno, cosas que pasan, cuéntenme si ustedes también han tenido sí, o si tienen realmente, porque yo creo que sería ideal que uno cuando está en el colegio o en la universidad tenga un grupo de amigos que todos sean súper responsables y que todos trabajen a la par, y si hay alguno, uno que no está responsable, todos lo empujan y salen adelante, pero cuando tú eres el responsable y la mayoría de los que están alrededor no lo son, es demasiado frustrante porque es como, ¿cómo haces? Entonces ellos, ellos te llevan con la ola y es muy frustrante, ¿no? Y créanlo que en varias materias he bajado mi nota por culpa de otras personas, por trabajos y cosas en equipo, y es muy frustrante tú esforzarte por salir lo mejor posible, por dar lo mejor de ti, y que después por la irresponsabilidad de otros se te bajen las notas, entonces, ay, es muy estresante. Pero bueno, gracias por escucharme a esta lora hablando y hablando y hablando. Ya me voy a despedir porque, como les digo, tengo varias cosas que hacer y ya de por sí es tarde. Un beso gigante. No te vayas sin antes de regalarme una manita arriba, suscríbete abajo en el botoncito robo y comparte este video con muchas más personas. Bye!